hola hola comunicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo denle me gusta y suscríbanse a este increíble canal hasta aquí hermano mañana la llegada de franco reyes a san marcos tocará lo más profundo de tu corazón no te puedes perder este emocionante capítulo pasión de gavilanes mañana 10 9 centro por tele mundo bueno chicos antes de continuar con el avance y si les gustó déjenme su like porque me ayudan mucho y es que ya mañana por fin por fin por fin por fin esta vez si llega franco reyes y vamos a verlo y vamos a conocer la historia detrás de por qué lo capturaron qué pasó realmente y por qué él no eligió defenderse de todo esto que está sucediendo por ahora lo que vamos a ver es franco recibiendo o ser siendo y dándole la bienvenida a su familia está va a estar oscar va a estar pues sus hermanos sus cuchadas entonces va a estar muy muy interesante realmente va a ser el capítulo creo que más esperado por todos nosotros así que déjenme saber ustedes si ya tienen ansiedad de que sea mañana para poder ver este increíble increíble capítulo que va a estar creo que desde el principio a fin interesante y bueno chicos sin más preámbulos nos dejo nos vemos en otro vídeo chao chao